Yo quise esta vida y bueno, ya ni pedo. Por eso hay que estudiar muchachos. Va por ustedes. En 3, 2... ¡Yeah! Cuando iba a la recreativa solo me dí a medio metro. Me tenía que levantar hasta los putos botones. Hola amigos, buen día a todos. Sean bienvenidos a este nuevo video de la semana, miércoles de gameplay. Para esta ocasión tenemos el Kung Fu de NES. Va a ser un gameplay un poco rápido. Como ya vieron al inicio me dispongo a hacer el Ice Bucket Challenge. El reto de la cubeta helada. Y pues vamos a ver que tal nos va. El video completo va a estar hasta el final de este gameplay. Ok, entonces vámonos rápido para que sea más rápido. Ese voy a mandaba cogiendo, pero no hay pedo. Si me acuerdo que esta misión la pasaba con toda mi vida. Según. No sé ustedes que opinen del Ice Bucket Challenge. Pero pues yo solamente quería ser popular. Así que al final del video va a estar este pequeño reto que me aventé. Y pues yo sé que les gusta ver sufrir a la gente. Les gusta el dolor ajeno y pues más que nada es por eso. A ver si así tengo que sea más vistas en mi canal. Que sea de lástima. Y me va dando unos palazos este güey. No me acuerdo cómo se trababa. Ahí está. Creo que las voladoras bajan más, ¿no? Verga. Un putazo. Pinche palazo en la cholla. A la verga. Si me rompió mi madre chingón. Bueno, ahora sí. Ya va en serio. Nada más andaba probando los botones. Uy, uy. Órale, puto. ¿Qué pedazo? ¿Con cuál pego? Ah, con este botón. Órale, unos madrazos también. En los huevos, por puto. Tú también en los huevos, órale. Tome, tome, sujeta. Ja, ja. Huevos, 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 huevos. Este es el puño del dragón. De las bolas de dragón. Órale. Órale, puto, puto. Y usted también. Ándele. La shit. Huevos, 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 huevos. Otra vez llegué con bien poquita vida contra este güey. Este güey en los huevos, órale, puto. También en los huevos. Y este en sujeta. No, porque son dos. Verga, baja un chingo de su pinche palazo. Árale a la chingada con una pinche patada en sujeta y nos vamos a la verga. Tenemos que ir por la puta que nos habla. La puta que nos parió. Suena un teléfono, pero estamos en vivo. Así que no le vamos a hacer caso. Ja. Soy muy malo. No sé si se escucha en el video, pero... Ja, ja. Sí, sigue sonando. Bueno, ya para cuando lo vean ustedes ya no voy a estar en vivo prácticamente. Pero ahorita estoy grabando. Y no quiero... Interrumpir... El video. Ay, verga, verga. Pinches lombrices de mierda. Mierda. Árale putos. Árale putos. Moran, moran, moran. Moran, moran, moran. Y el boomeran. Ese puto es bien castroso. Árale, árale. Árale, árale en sus huevos también. Otra vez me están llamando. Árale verga. ¿Quién será? No sabe, anda. Pero bueno. Vamos a aguantarnos junto a Tomás. Ya casi se termina esta madre. Árale, ayúdala pinche Tomás. Ayúdala pinche Silvia. Rescátala para que le metas bien la verga. Ya voy en el nivel 3. Pero creo que aquí me matan estos pinches enganitos. Tienen una Córdoba de ellos. Luego brincan y son bien putos castrosos. Hijo de la verga. Órale, me chupas la sangre puto. No, mágame si me hicieron... Verga. Me sacó el ojo con un pinche cuchillo. El re puto. Nivel 3, última vida. Vámonos a ver qué sale con este desmadre. Mueran, mueran, mueran pinches putos. Y ustedes también, culeros. Este más que un ninja parece como un pinche jugador de béisbol. También este güey. Es pinches enanitos putos que... Vale a la verga putos, a la verga. Jaduken, jaduken. Shoryuken. Jaduken. Hijo de la shit. Hijo de la shit. Hijo de la shit. Árale putos, ataquen. Y ya valió verga. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Comenten el video que quieran para el siguiente miércoles. Y pues se quedan con el reto. Vean sufrir un poco a mi persona. Y muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Bye bye. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Esta vez voy a hacer el Ice Bucket Challenge. El cubetazo de agua helada. La causa no tengo idea por qué se hace, para qué se hace. O qué es lo que tengo que hacer después de esto. Únicamente quiero ser popular con el video. Y como todos lo hacen, yo también. ¿Qué maldad? Así que vámonos con el reto. La cubeta ya la tengo aquí lista. Y quizás es poca agua, pero vale la pena. Nada más me quito mi reloj. Y mis lentes. Ahora sí. Peso un poquito, pero bueno. Yo quise esta vida. Y bueno. Ya ni pedo. Por eso hay que estudiar muchachos. Va por ustedes. En tres. Dos. Dejen de hacer pendejadas, por favor. Esa gente que graba esos videos, no sé si no conozca, pero hay mucha gente en otros países que necesitan de esa agua que están desperdiciando. Inclusive no nos vamos tan lejos. En algunas ciudades, los países en donde están viendo esto, se puede notar claramente esa falta y necesidad del agua. Un elemento vital para nosotros, no se nos hace justo que la desperdicien de esta manera y bueno, no sean pendejos. Entonces, piensen un poco. Ese reto es para gente que tiene el dinero para donarlo. Gente famosa, gente con los recursos. Y si en verdad quisieran ayudar, no tienen que hacer este tipo de pendejadas en videos, en retos. Simplemente ayudando a algunas otras personas sin la necesidad de la gratitud que esperamos, se puede hacer mucho y más. Si quieren ayudar realmente, pueden donar cosas, pueden ayudar a la gente de la calle que es la que realmente la necesita. ¿Para qué hay asociaciones y fundaciones con este tipo de retos tontos? Es mejor ayudar a las personas que en verdad lo necesitan y no pendejas como esta. Gracias por ver el video, siempre me trago en esa mamada. Bye.